Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. Bueno, no habla. Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. Hola. 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 Hola, ¿toy qué? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? ¿Quién sos? Andrés, de Ciudad de Plata, San José. Andrés. Andrés, ¿vos estás hablando con hermanos libres? No, no, no. No, 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 no. Estoy con un hermano. ¿Lo pasa que tengo la radio? Pelotudo. Ay, bueno. ¿Qué dices, Peti? Y acá estoy. Ah, yo acá necesito una mano de voz urgente. ¿Urgente con G o urgente con J? Pues, con G mayúscula, grande. Está bien. Con G mayúscula. Por favor, Peti. Ah, no, arrodillate, arrodillate. Si no... Me falta eso, lo más, en serio. Bueno, Andrés, ¿hace mucho que está necesitando una mano? Bueno, y la sesión, de la mano, hace una semana. Una semana. Sí, de la mano una semana. Pero... Pero... Hace... Esta historia no arrancó una semana, ¿no? Atrás. No, no, esto arrancó hace tres años. Todo comenzó... Todo comenzó hace tres años cuando conocí un polo que lo puedo decir, el amor de mi vida. ¿Que te diste cuenta después de tres años? ¿Y cómo sabés? No, no, digo... No, lo que pasa es que digo, esto es un tema quizá que me gustaría contarte de nuevo y... Andrés, cuando decís que es el amor de tu vida, vos me imagino que debés haber tenido otros amores, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Cuántos, cuántos? Y sacando a la que tengo ahora, estuve así, de parejas estables, tres parejas anteriores. ¿Cuántos años tenés, Andrés? 35 años, Peti. ¿Y a las tres anteriores también le dijiste sos el amor de tu vida? Ah, me mataste. Digo, en su momento de relación, sí. Sí, la te va a mentir, la te va a mentir. ¿Qué significa? Que todos son el amor de nuestras vidas cuando estamos con esa persona que consideramos... Mentira. No. No, esa persona. Es el amor perfecto, ¿no? Exactamente, en su momento, ¿no? En su momento. Ah, ahí va. Bueno, pero dejemos las otras tres, ¿no? Ah. Y vayamos a este amor que comenzó hace tres años. Sí. Pero, hola, Peti. Sí, hola, ¿cómo te va? Hace tres años que hace 15 que la conozco. ¿Cómo? Ah, bueno, o sea que hace 15... Ah. ¿Hace 15 años que la conoces? Sí, sí, Peti, tal cual. Tal cual. Así que, más o menos, sacá la cuenta. 35 años y hace 15 que la conozco. Hay toda una historia detrás. Sí. Exactamente, exactamente. Ahora, la pregunta es, Andrés... Sí. ¿Lleva muchos años darse cuenta, entonces, que una mujer es la mujer de tu vida? ¿O el amor? 68 años. No, señor, no puede ser tanto. No, porque si conoces a esta mujer hace 15 años y te diste cuenta hace tres años que es el amor de tu vida, te llevó a un proceso, ¿no? Y, yo qué sé, lo que pasa es que es una historia que, este... Me da poco no sé qué contar hoy, porque hace 15 años atrás... Vos estabas con otra mujer. Y... No voy a decir ni que me da vergüenza. Hace 15 años atrás, yo no le conocía la cara a Dios. ¿Hace cuánto? 15 años atrás. Estamos hablando de cuando tenías 20 años. No, no entendí, no entendí lo que dije. Si vos hoy tenés 35... No lo entiendo, prácticamente. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Si vos hoy tenés 35, ¿tenés 35? Sí, señor. Me voy a completar el siglo de septiembre y 35 años. Atención... Ah, ¿tenés 34? Sí. Sí, señor. Sí. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? 35 menos 15, ¿cuánto te da? 20. Brillante. Tato, digo, no me da vergüenza decirlo. No, nadie, nadie está diciendo nada, ¿no? No podemos juzgar a nadie, a nadie, a esto. No entiendo. ¿Cada uno...? Ahí va, y pierde su... Cada uno le conoce a cada uno, y depende. Lo que pasa es que mi tiempo antes era nuestro tiempo, que nosotros de ahora. Dios. Cuando decís que no le conocés la cara a Dios, decías que no habías pisado nunca una iglesia. ¿Un quilombo? Eso ya lo decís. Una iglesia. Exactamente. Pero ¿quién se ría? ¿Y el párroco? Sí. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude, entonces. Después te hiciste religioso. Sí. ¿Eh? ¿Después te hiciste religioso? Sí, no me quedé otra, Peti. ¿Te hiciste devoto? Sí. ¿Y rezabas seguido? Bastante seguido. Contanos, ¿cómo fue? ¿Cuántas veces rezás en un día hoy por...? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas veces rezás en el día vos? Una. ¿Hoy por él? ¿Una por semana? ¿Hoy por hoy? Sí. Y ahora hace bastante que no rezo. Nada. ¿Te cerraron el libro sagrado? No me dejaré de verlo para las Biblias. Ave María purísima. Bueno, entonces, Andrés. Este, digo, 15 años, cada cual hizo su vida, ella hizo su vida, se dice la niña, tú, mis parejas. Se dio la oportunidad que está, que nos volvimos a reencontrar. Ajá. Este, y está, en una fiesta, hace 13 años, Peti, más o menos, saca la cuenta, 2017, 2014. Sí. Una fiesta de nochebuena. Nochebuena. Nochebuena, la verdad. Este, está, nos juntamos todos en la casa de mi cuñado. Sí, cuñado. ¿Dónde? Eh, mi cuñado que es hermana de ella, y a su vez, él está con mi hermana. No, me cuñado. Toda familia. Bueno, importa. Igual le importa a él. Sí. Eh, que está, se dio ahí, que nos juntamos todos, música más, música más, música bien. Sí, música más, música bien. Música más, música bien, y está. Y en un momento de X, todos pueden llegar las voces del 25. ¿Ejemplo? Este, no, no. Está, bailando ahí, nos mirábamos, nos dimos un beso, y bueno, está. ¿Cómo? Era lo que queríamos hace 15 años atrás. ¿Te dieron un beso, entonces? Y sí, Peti. Porque era nochebuena. Mucha. Bien. Y a partir de allí empezaron la relación. Y a partir de ahí, está, empezamos la relación ahí. Bueno, nos empezamos a ver, nos íbamos a otra casa de ella. Pero... ¿Ella, ella sí? ¿Pasó algo? Disculpad, Peti, pero... ¿Qué pasó? Íbamos a la casa de ella y jugábamos a la conga, Peti. Atención. Mirá qué bien, no, está muy bien. A la conga se juega con ochos y nueves. Sí. No, nosotros vamos a hacer con comodines. Con comodines. ¿Vos sos más de la espada o sos más del basto? Sí, me gustaba la espada. Andrés... Ya que te hablabas vos, Peti. Bueno. Y a partir de allí empezó la relación, ¿no? Ah, ahí va. Y a partir de allí empezó la relación, pa. Felicidades. Pero se puso para parar. Eso fue todo en diciembre de 2014, ¿no, Peti? Ah, ya noto. Esperá, diciembre... Diciembre, enero de 2015. ¿Catorce? Ahí. Quince. ¿Esa cumpleaños? ¿En qué día cumpleaños? ¿Eh? ¿Qué día cumpleaños? ¿No te acordás del día? 16 de enero. ¿No te acordabas? 16 de enero, no, no. Y a partir de 3 años, Peti. Andrés. ¿Te pusiste de novio inmediatamente o fue una historia así de... de si pinta, pinta y disfrutémosnos entre nosotros primero? No, no, no. Y como te decía, te voy para atrás de vuelta. Hace tiempo que no conocíamos. ¿Otra vez? Surgió eso de 2014. No, está. Bailábamos, nos besábamos. Sí, sí. Al año siguiente, 2015. Sí. Ella cumpleaños, pero nosotros ya... Pará, pará, pero cumpleaños todos los años. Sí. Sí, obvio. Sí, sí, feliz. Sí. Pero desde 2015 fue que entablamos la relación. Entablaron, formalizaron. Exactamente. Felicitaciones. Felicitaciones. Lo que pasa es que yo se va a jugar a mí y te hablo mío bruto, ¿viste? No, 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 está bien, dale. Sí. Se pusieron... Se pusieron de novios. Nos pusimos de novios. Yo fui a la casa de ella, ya iba a la casa de ella igual. Hablo de sexo. ¿Y te quedabas a dormir? No. ¿Eh? ¿Te quedabas a dormir? Sí, pero antes me quedaba en la casa de mi cuñado, o sea, del hermano de ella. El hermano sabía que vos te estabas viendo con la hermana. Y sospechaba. Fue el que más o menos me hizo la pierna. Sí, y vos que le... Bueno, está bien. Me hizo la pierna, y sí. Haceme la otra, así las abro, dale. Andrés. Sí. Dale, perfecto. Entonces, ¿cuál es la mano que están necesitando? Fendi, la mano que yo estoy necesitando. Yo soy un hombre trabajador. Vamos a llegar a un valor. Me desvivo por la vida, digo, si tengo que trabajar en cualquier cosa, trabajo. Sí. Está, digo, gracias a Dios, el trabajo a mí me encanta, y lo que sea me gusta. Perfecto. Hoy por hoy, estoy trabajando acá en Montevideo, si está de punta cabrita. Sí, bueno. Me desvivo los lunes. Sí. Andrés. Y me voy los viernes para la casa. ¿Cómo, cómo? Vos venís a trabajar los lunes y te vas los viernes. Sí, yo trabajo en comerse y en lo que... Está bien, está bien, no importa, pero Andrés, de lunes a viernes estás en Montevideo. Sí, señor. Sábado y domingo estás en tu casa con tu mujer. Traca, traca. Ay, va. Bien. Tal cual. Entonces, Andrés, digamos que la relación de pareja ha cambiado, ¿no? Y no, Fendi. No, sí. No porque, digo, yo cambio para trabajar. Claro, está bien lo que decís. Digo... Nadie dice que no. Nadie dice que no, pero Andrés, no. Si antes vivían y convivían los siete días de la semana... Sí. Ahora que solo conviven dos... Una vez por semana. La relación cambió. Sí. Sí. Y yo diría que no, Fendi. ¿Por qué digo que no? Porque me dices que no. Sí, porque hace dos semanas atrás estaba todo bien. Yo llegaba a mi casa y... ¿Qué? Y me debía la caladio. ¿Qué? ¿Qué? Ah, en el templo. En el templo, ¿ya? En el templo. Andrés, ¿y desde hace dos semanas qué está pasando? Está pasando un tema de convivencia, Peti. Atención. Convivencia. Vos volvés. Convivencia. ¿Volvés? ¿Y cómo le dices? ¿Y cómo le dices, Peti? El casado, casa quiere. Atención. ¿Está? Pero vos no vivís con... No, no. A ver. Yo, sí, tres años que estoy con mi mujer. Atención. ¿Ah? Y vivo en la casa de mi suegro. ¿Vivís en la casa de tus suegros? Sí. Con Torroncho. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que sí. Sí. Pero, digo... Bien, tío. Porque yo aporto todo lo... ¿Eh? Los gastos que tenemos hoy en Uruguay... Ah, bien. ...y de XK... ¿Sí? Está todo. Perfecto. Muy bien. Por algo trabajás, ¿no? Desplazado. Tenemos una casita en el fondo y... Bien. Tenemos frente. Vivís con... Vivís con... Tenés un frente amplio, entonces. Amplio. Ahí va. Frente amplio. Amplio como para hacer una o dos casitas. Frente amplio. Sí. Te explico, Peti. Mirá. El tema es el siguiente. Mi suero, en este caso, tiene una enfermedad. Ay, Dios. Y yo lo respeto. Faltaba. ¿Está? Se lo respeto siempre. Sí. Pero... ¿Cuál es la mano que está necesitando? Y la mano que está necesitando, Peti. Atención. ¿Está? Es que mi mujer no entienda. Que yo a ella la amo. Yo la amo con todo mi corazón. Pero, ¿por qué tiene que entenderlo después de tres años? Ya debe saber eso. Porque te explico. Porque yo quiero tener mi privacidad, Peti. Correcto. ¿Está? Digo, yo no quiero alejarla de los viejos. Al contrario. Pero, caramba. Andrés, ¿qué edad tiene tu mujer? 35 años. Ah, pero se supone que a los 35 años ya ella tiene que saber que no la querés alejar de los padres, sino que... No, no. Ahí va nada que ver. Hay que... Digo, está. Yo entiendo que el padre tiene una enfermedad y todo. No, no. Está bien. Pero bueno. ¿Está? Pero digo... Yo no voy a tener mi privacidad. Porque yo voy por un vivo desde la casa de los padres de ella. Y vos querés... ¿Vos querés...? Yo no quiero, digo... Yo no pedí un ejemplo. ¿Y cómo te expliqué? No, está bien, está bien. ¿Qué decía el estudio? ¿Qué decía el estudio de la voz humana? ¿Era femenina o masculina? Ya no me acuerdo. Bueno. Vamos. Andrés. Sí. ¿A quién hay que llamar? A Natalia. ¿Hay que llamar a Natalia? ¿Para qué? ¿Por qué? A Natalia para decirle que... Que estaba... Que lloramos con todo mi corazón. Ya lo sabe. ¿Qué pasa con Natalia, ché? No sé, no sé qué pasa. ¿Qué pasa con Natalia, ché? No sé, señora, no sé. ¿Qué pasa con Natalia, ché? ¿Cómo es? ¿A apartar de los padres? Ajá. Simplemente, simplemente... Que ellos también vienen por mí. Porque ella muchas veces me ha dicho... Sí, porque a mí no me ha dado nada. Pero no te he dado nada. Porque no tenía mi espacio, mi lugar. Algo que yo diga, esto es nuestro. No, vos querés eso. ¿Querés apostar a una relación que tenga su lugar? Ah, que seamos yo y ella. Ella y yo. ¿Quién te cuidar? Yo no, vos. Sí. Andrés, vos te hacés responsable de todo lo que dijiste, de lo que va a pasar. Entendieron la mano, ¿no? Sí. Gracias. Andrés, vamos a llamar a Natalia. Malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos. Malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos. ¿Suena? ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ...Nueve? ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ...Nueve? ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ...Natalia, no atienden el celular? ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ...Natalia, en el celular, no está. ¿Natalia está en el liceo? No sé dónde está, señora. ¿Natalia está en el liceo? Tiene 35 años, Natalia. Sí. No puede estar en el liceo. Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Quién habla? ¿Por qué? No, no, no. Andrés se llama, el de la mano. ¿Vamos a llamar a la casa? ¿Campás que atienden hasta los suegros de Andrés? Suena. A ver. Bienvenido al correo de voz y fax de Antel. Miles de ideas en mi cabeza Quisiera tomar unas a la canción Pero sería tan egoísta Como aquel viejo disco de Pink Floyd Y otra vez Te sorprendí a mi pasado Deberías confundirte Suena. ¿Es la casa? Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9 Este parece el mejor Esta noticia Te la dedico Quisiera fumar uno Y hacerle canción Es solo otro amanecer Ahí vamos Bienvenido al correo de voz y fax de Antel. Te sorprendí a mi pasado Deberías confundirte como ayer Para soñar Para soñar Para soñar El celular no atiende El celular no atiende ¿Hola? Natalia Natalia no está No ¿Y Andrés? Andrés Sí Tampoco Acá no está el Andrés No está Natalia No Está en el celular No ¿Y estará en el fondo? ¿No la llamás? No está Salió a hacer un mandado Ah, salió a hacer un mandado, Mirta Está bien Carlos, ¿bien? Bien ¿Está ahí Carlos? Sí, está durmiendo Bueno, déjalo descansar entonces Dale ¿Estás haciendo la cena? ¿Eh? ¿Estás haciendo la cena? No, ya se la hice ¿Qué comemos hoy? Ya comió No cena de noche Tempra está muy bien Eso, muy sano Muy bien Hay que comer poco de noche Sí Bueno, Mirta Bueno Natalia no está No, no está Salió a hacer un mandado ¿Quién? Salió a hacer un mandado ¿Natalia? Sí Bueno Te mando un abrazo Un cariño grande Bueno, igualmente para vos Chao, gracias Chao, igualmente Adiós Andrés, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy escuchando, Peti Estaba tu suegra, eh Sí, pero escuchá No, 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 no ¿Con qué me vas a salir? Sí, por favor, Peti, por favor Yo mañana Peti ¿Con qué me vas a salir ahora? Decime ¿Cómo? Escuchá, Peti Escuchen, por favor Yo mañana quiero llegar a casa y quiero estar con mi mujer bien Escuchame, mirá Sí ¿Llamá de vuelta para casa? No, 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 no Sí, por favor, Peti No, no, no Decide Decide a mi suegra No, 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 no Dale, por favor, Peti No, vamos a hacer lo siguiente Andrés Sí Vamos a llamar de nuevo a Natalia Ah Si no nos atiende, le dejas un mensaje Ah, por favor, Peti Pero le dejas un mensaje ¿Con qué tema querés dejarle un mensaje? Vamos a hacerla emocionar Vamos a hacerla emocionar Y con algo, no sé Algo lento, ahí, no sé Con algo lento, con algo divertido ¿Qué querés? ¿Qué música le gusta? No, algo lento y tal Y yo me apreso ¿Eh? Y algo lento y yo me apreso Lo que pasa es que yo me apreso Y quiero llegar a mi casa mañana Y estar bien con mi mujer Bueno, entonces se lo tenés Se lo tenés que decir Andrés, vamos a llamar a Natalia ¿Eh? Vamos a llamar a Natalia, Andrés Y si no atiende, le dejas un mensaje Ahí vamos Ahí vamos Usted está comunicado Opa Bueno, listo Andrés, todo tuyo, ¿eh? Pongámosle una linda canción, ¿eh? Para emocionarla Emoción pido Vamos, Andrés Hola, mi amor Este... Te llamé recién ahí para... Pedir una mano No me quedó otra que llamar al Peti Estás enamorado, Andrés Estoy... Recontra enamorado Te amo con todo mi corazón Decime, decime... ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Sabés? Decime quién es el amor de tu vida ¿Nombre? El amor de mi vida sos vos, Natalia Te amo con todo mi corazón ¿Sabés que es así? ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y que lo único... Y que lo único que te quiero... Que te quiero pedir es... ¿Qué querés? Y que está... Y que tengamos nuestro espacio Bien Y que seamos yo y vos Y nadie más Vos y yo Vos y yo Y nadie más Adoro a tu viejo Vos sabés que es así Pero... 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 La pareja es de a vos Necesitamos... Con todo mi corazón El viejo me tiene repodrido Y... Igual lo quiero Y que cuando... Y que cuando llegues ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés cuando llegues? Traca, traca Y... Hola, Peti Sí Peti, llamala que te va a atentar No, olvídate Mirálo, por favor, Peti Olvidate ¡Llamala, Peti! ¡Vá a cagar! Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos Andrés Sí Aguantá ahí que ya salimos de nuevo, eh ¿En serio? Corto, corto Voy a tanda y vuelvo, eh Yo me... Me despido al aire Y... Aguantá que en algún momento salimos otra vez Chau, Andrés Malos pensamientos ¿Estás ahí? Sí, sí, de acá, de acá Hola, Peti Decirle algo a Natalia, decirle Natalia Natalia Te amo junto a mi corazón Atenteme, por favor Chau, hasta mañana Heavy duty para trabajo intenso en oficina Totalmente metal